Miedo 2 Una cajita musical, eh Lo que no me gusta es como se mueve el tipo Es como si estuviera dando unos saltitos chiquititos Poing, 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 poing Ese tipo lo mataron con un limpiador, guay, brígida Mr. X Estoy enojado, guay Se cayó Hola Perdón ¿Qué? Llego de ver Holy shit Que música islámica Claro Estos tipos se pasan con los estereotipos Squeeze juice Chucha Vamos a jugar a ese tipo Como se acaba de suicidar La guaya estoy disparando sola ahora ¿Quién demonios eres? O puedes llamarme Snake Fist Snake Fist Que guaya la música Gente, esto no es música de combate Yo quiero ir cabras ¿En la cámara? Ah, ok Perdón ¿Eso es alma? A la mierda, mira como se lo lleva Garbanzo He escuchado todo tipo de ofensas Españolas, pero garbanzo Como que te digan salame, guan Sale a pegarle en el hocico a este, guan Oh ¿Qué? Oh, no ¿Por qué todo el mundo dice eso? Todo el mundo dice Ah, después te lo explico, guan No hay un después Después muere Por eso tengo muchas dudas en este juego, guan ¿Por qué hay manos? ¿Por qué hay manitas? Zorra, 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 zorra Oh, shit ¿Qué? ¿Qué? Maté al otro Ah, eso fue genial ¿Qué es esa cosa, amigo? ¿Qué era eso? Flashback De lo que sé que me estaban haciendo por eso Era una especie Oh, shit ¿Qué cresta? ¿Qué es eso? Gua fea Bueno Que bueno, supongo que tengo que entrar por este lugar lleno de sangre Mira la cabeza Oh, shit La hueá corre Sale a la superficie antes de que se destruyan las instalaciones Bueno, es una buena idea Está explotando todo Shit Vamos, salgamos de aquí, gente Lanza llamas contra lanza llamas Algo muy malo va a pasar ¿Qué tal dije esa hueá? Ay, chucha Ok, tantos Ah, bueno, chao Este hueón toca las paredes Y llaman a los ascensores ¿Dónde está? Encuentro una forma de salir del área de entrenamiento replicante Bueno Es un buen objetivo Ojalá supiera cómo salir de este Oh, ok Ay, no Eso es nuevo Literalmente un mecha Ay, al fin ¿Qué? Ok Ok, ok Snakefist Ok, quiero saber quién es Wow Wow Eso fue fácil Yo quiero subirme a eso Dame eso Puto Metal Gear 1 Creo que ya gané, gente Espera, tiene misil esta hueá A ver Wow Hueá rota ¿Cómo es posible que dejen un mecha De esta magnitud Abandonado, hueón Ok Eso no es bueno Actividad paranormal Pero así Con esteroides La hueá Ahí están los cabros Buena Yo, what's up Ah, fuck Frío No Puta el hueón Que quedó para acá Se puede dar en el potito ¿Cierto? Si se puede Tenía que asustarme por ese tipo Tengo que pasar ahí ¿Qué? Perdón Un guatón Ok, ya Ya sé lo que es Uno de esos que reanima a los cuerpos Tica, tica Oh ¿Eso es Snakefist? ¿Es un guatón? Bueno, no tengo nada contra los guatones Pero, puta Por la voz que tenía Ojo Ojo Yo te conozco, amigo Pobre guadón Debe estar chato de mí No sé qué le está pasando ese tipo Está como en su ola Soy seco, ¿no? Uh, en los cocos Dale Disparale Uh Amigo A ver si que guía este hueco Pero entonces ¿Por qué? ¿Por qué tiene que sonar así Cada vez que sale uno? ¿Snakefist? Y no creí que me freirían Buena, socio Dame eso Uh Uh Ah, ¿es serio? ¿Ven? ¿Recién conocía a Snakefist? ¿Le arrancan la maldita cabeza? A ver si era como un Star Lord What the fuck? ¿No parás de disparar? Perdón ¿Qué es eso? Ah Es el amiguito Que mató a nuestro amigo Oh, nice ¿En serio? Chao Kegan Chucha Kegan se está volviendo loco Yo te ayudo, Kegan Vuelve aquí, por favor Spooky, scary skeletons ¿Por qué vi a alguien ahí? ¿Por qué vi a alguien ahí? Oh Spooky ¿Eso fue mi rodilla? Yes Me encanta que la rodilla esté literalmente en tus ojos Ya, voy a dejar de disparar, amigo Au, au Algo me electro Uh, esa cuestión se ve espectacular Por 4 dólares Conmigo Para los cabros ¿Cómo que todo despejado, amigo? ¿Qué es eso? Es un láser literalmente Holy shit Es buenísimo Dispersado, Sibus Dispersado, Sibus Me han tirado una granada Oh, viene un tren Shit Perdón Ese tipo Ese tipo debería estar muerto Ese tipo debería estar muerto Oh, no Obvio que van a aparecer enemigos aquí Obvio que van a aparecer enemigos acá Gente no No les conviene Oh, no Esa granada fue con rebote Fue muy buena Sí, sí, sí Ya me quedó claro Sí, sí, ya me quedó claro Juego Perdón Oh Ok, me dio un infarto Oh, no Solo sé que está lleno de escaleras ¿Por qué? Sonido de suspenso Buena forma de saltar Buena, pues ¿Cómo estamos, amigo? Parece que este es friendly Oh, shit No, parece que no Buena música Estoy jugando Doom World Ok Venga, acabemos con esto Sí Creo que sí, yo, pegado Esto no debería subir Aló ¿Te va a dar algún botón o algo así? Ah, claro Ups Ver amplificador telequinético en Steel Island Y destruir alma Esto va a ser interesante Atarme Ok Ok No sé si sea una buena idea ¿Tiene una pistola? Ojo Oh Oh, hijo de puta No 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 Stokes ¿Cómo que no? Ok, voy a matar a alguien No ¿Qué? Ah, mierda Que no No me gusta esto Armadura adquirida Vale Que no me gusta lo que estoy viendo Au ¿Qué? Ah, fuck ¿En serio? No, bueno No, no La verdad no quiero que sea mía ¿Cómo son caletas? What the fuck? Voy a activar esa última palanca Cueste lo que cueste Sale de aquí, amigo No No me gustan esos sonidos No Perdón Ah, ya, bien Good Que ya está, Alma ¿Qué? ¿Qué? Perdón Baby ¿Qué? Creo que ya sé por qué está embarazada Y creo que ya sé quién es el bebé Snakefist4 La venganza de Johnson ¿Qué dicen los créditos? Palabra, palabra, palabra Palabra, palabra, palabra Word, word, word La buena buena Yo iría a ver esta película con Snakefist Se ve muy buena, man De hecho vería toda la serie de películas Snakefists Si es que existirán, claro No